Hola, ¿cómo están? Yo sé que estoy un poco perdida en esto de subir los videos, pero hoy voy a hacer un video para que vayamos juntos a entrenar un poco de espalda y hombra al gimnasio. Yo voy a estar haciendo algunos ejercicios, si ustedes ven que necesito mejorar mi postura, que el agarre debe de ser mejor, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y yo los leo y mejoro lo que tengo que mejorar. Así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!